miren allá viene un camión un 18 se dio la u allá se dio la vuelta se regresó lo sacaron no sé no sé la razón por la cual lo sacarían de la compañía escalante trucking esa compañía escalante o no sé si sea la misma tienen este flatbed también no sé me parece o avellaneda se llama algo así o escalante no me acuerdo o no o estoy equivocado tal vez pero si lo regresaron al chaval o no sé no sé si es porque llegó tarde no sé si es porque ahorita no es su llegada no sé no sé son pueden ser 23 factores llegó tarde no es su cita ahorita porque a mí me ha pasado me ha pasado también eso que llego que me dicen a mí que tengo que llegar a cierta hora llego y me salen no tu cita no es hoy tu cita es hasta mañana o tu cita es en la noche imagínense nada más pura pérdida de tiempo me ha pasado no seguido aquí aquí en la walmart es donde me ha pasado esa situación así es que son situaciones adversas a uno y que cuando le pasa a uno no pues uno a veces pues qué hace ya ni llorar es bueno como dicen por ahí esperemos que no sea el caso hoy este día según dice que a las siete y media es mi llegada claro que sí vamos a avanzar vamos a avanzar solamente hay uno por eso es que se están tardando pero bueno aquí lo bueno de esto es que llegué a tiempo y espero que no me vayan a salir con que no es ahorita la cita porque como les digo ya me ha sucedido ya me ha pasado vamos a ver si no nos dice nada el chavalón porque traemos nuestra camarita y que nos diga ok me voy a apagar el camión para que no se oiga tanto ruido eccolecua les comento que está fresquecito ahorita está como unos 52 53 más o menos la temperatura como se ve el poderoso se ve bien o no se ve bien bien sucio está bien polvoso no ha habido chance de ir a lavarlo porque andamos bien movidos para allá y para acá fue allá atrás a chequear el sello por eso siempre es bien importante que si el papel trae sello no se nos olvide ponerlo porque si se nos olvida ponerlo estas compañías nos regresan y no nos aceptan la carga y esa carga prácticamente se pierde porque para eso es el sello para asegurar de que nadie se ha metido a la trailer puede haber cosas medio raras si es que trae sello y de repente o sea el papel diga que si viene con sello y lo revisen y vean que no trae el sello puesto tal vez a lo mejor se le olvida por allá a alguien ponérselo por eso es bueno siempre acordarse y ponerle el sello inmediatamente en cuanto nos lo dan a veces ellos mismos donde nos cargan ellos mismos ponen el sello y hasta también puedes tomarle una fotografía para demostrar que todo está bien y tomarle fotografía también a la carga antes de cerrar las puertas para que vean que todo está bien con la carga acomodada y todo si tiene las barras todo eso también es importante hacerlo puerta 214 es la que nos dieron que bueno que bueno que hasta ahorita todo está saliendo a pedir de boca me gusta me gusta me gusta bueno vamos a a continuar nuestra carrera nuestro camino nuestro destino bueno estamos en el destino como decimos nosotros los troqueros en los 20 destinados los 20 designados estos son los 20 designados mis amigos cuando oigan y digan a los troqueros no pues llegué a los 20 designados aquí son los 20 designados es el lugar donde uno va a llegar los 20 designados vamos a dejar un espacio para poner una canción del señor rosario amaya no sé cuál canción vayamos a poner pero vamos a poner una canción del señor rosario amaya ok en el trayecto de aquí a que lleguemos allá hasta donde vamos a a estacionarnos ya nos dieron la puerta 214 espero que les guste y que les agrade la canción del señor rosario amaya sale y se va corriendo voy a cantar unos versos yo les digo a los presentes de trailera comenzaba el año 99 aquí les canto el corrido es para jazmín gutierrez es pura mercancía seca para que anda transportando recorriendo los caminos su trailer va manejando pues ella siempre ha viajado por los treinta y dos estados pues sus hijos para ella significan su motor manejando en carreteras siempre la acompaña Dios su diez veintiocho señores la guarda chita veloz esa gran dama les digo que es una madre soltera para mantener sus hijos ella se volvió trailera viajando estado estado ella cruza sus fronteras el abuelo así le apoda al trailer ella maneja y siempre Yasmin Gutiérrez te chequea tus morenas revisa también sus frenos al tomar las carreteras señores ya me despido esa gran madre soltera la guarachita veloz reina de las carreteras pues ella es Yasmin Gutiérrez es toda una gran trailera que pasó viejita aquí ya llegué a la walmart estoy parqueando pues ojalá no se ve mucho movimiento ahorita a ver si me descargan rápido ok pues no tan rápido mínimo unas 2 3 horas pero a ver que que no sea todo el día como la otra vez ok hay peores todos días ok te voy a dejar porque voy a abrir las puertas ok perfecto bye bye vamos a abrir las puertas las puertas este pues que bueno que nos nos dieron pronto la puerta a ver si nos descargan rápido porque la última vez que vine aquí me dilataron más de 10 horas o como 10 horas algo así así es que ay que está pasando que no se deja esta cuchufleta momento que no puse no me puse mis guantes si se me van a ensuciar mis lindas manos se me van a ensuciar mis lindas manos vamos a ver si abre aquí ah si si abrió si abrió espero que el otro lado también a ver si acá también abre bueno déjenme y sacar el la barra esta e instale que está pasando ay dios mio se vino el papel ese si es que si nos hagamos estas barras luego luego no no las regresa miren ya nada más como se me hizo miren miren las manos bien sucias ay 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 aquí siento que no va a abrir uy si 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 apenas apenas o sea que si que si me centré ahí más o menos como de como debió haber sido bueno ahora si vamos a pegarnos hacia atrás y tenemos que desconectar la trailer hacer adelantito el troque vamos a quitar los frenos asegurarnos que se haya quedado bien pegada atrás y ahí está si se despegó porque cuando le 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 pongo el freno se mueve un poquito ahí está ya ya me quedaron las manos bien sucias vamos a ponernos los guantes lo que vamos a hacer aquí vamos a bajar las patitas vamos a desconectar eso nada más uno bajamos las patrullas el tren de aterrizaje en cuanto pegue aquí luego luego en cuanto pegue ahí está ahí está ponemos la la trampa de esta no sé qué está haciendo por acá esa trampa la ponemos aquí ahí está y qué más quieren ahora vamos a desenganchar aquí vamos a desenganchar ahí está cachete dejamos nuestros guantes y nos movemos hacia el frente le sacamos el aire de las bolsas de ahí atrás para que ella se puso en rojo qué bueno qué bueno qué bueno que se puso en rojo o sea que no van a tardar mucho ahí está ahí está cachete eco eccolecua bueno hay que firmar este papelito que tenemos que llevarlo a ahí al a la oficina si miren ese muchacho que vaya ya vino a ponerle una trampa vino a ponerle una trampa al y apague el camión dejé a barco la o sea un candado mejor dicho un candado ahí atrás donde donde le pone uno la manguera roja porque ellos se quieren asegurar que todo está bien miren este candado ya cuando terminan vienen se lo quitan y ya eso es tocho morocho good morning ahorita vamos a poner a calentar nuestra comida para para comer ya porque ya hace hambre ya tengo hambre entonces no sé me parece que es un salmón lo que vamos a calentar me parece creo yo ahorita vamos a chequear eso si es así o no vamos a ver vamos a ver uy traemos muchas aguas aquí que bueno que bueno que por aguas no paramos de que me acuerdo voy a sacar un agua fría porque me voy a hacer me voy a hacer mi licuado un licuado de avena vamos a ver si vamos a ver si la comidita esta es de de lo que les estoy diciendo a ver uy si es un pedazo de salmón que suertudo me saliste oso negro suertudote suertudote saliste que bueno que bueno lo ponemos aquí desconectamos aquí algo que traemos ponemos a calentar ahí está la lucecita en rojo miren ahí está esperamos ahora vamos a hacer nuestro licuado bueno vamos allá la parte de atrás porque ahora si rompieron re con estos chavalones me descargaron pero si bien rápido de volón ping pong y apenas se calentó mi comida el salmón que les digo que que puse ahorita lo que voy a hacer es este que voy a hacer es de que voy a déjenme sacar esta basurita me voy a estacionar allá en la parte de de enfrente para comerme mi salmón es puro plástico es lo que se ve más feo este plástico estos camaradas como le dejan a uno basura aquí piensan que piensan que es uno basurero la riegan de tiro ey ya me remordió la conciencia pero porque oso negro te remordió la conciencia bueno pues porque tiré la la tablita ahí por eso me remordió la conciencia cuando uno hace algo mal la conciencia luego luego le dicta a uno que uno está mal verdad pues que bueno cuando tú cuando tú hagas algo malo y no te sientas mal preocúpate como oso negro a ver explícame bien cómo está eso de que cuando haga algo malo y no me sienta mal que te explique o que dé una explicación sí claro 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 que sí porque el día que tú estés haciendo algo mal y no te sientas mal no te redargulla nada quiere decir que tu conciencia ya la tienes bien muerta ya prácticamente perdiste todo ya no hay en ti esa conciencia que te va a decir oso negro estás haciendo mal esa conciencia la vas a tener pero si bien muerto tota muerto tota y ya cualquier cosa que tú hagas pues prácticamente para ti ya va a estar va a estar bien todo eso tu conciencia bien muerto tota entonces sí por eso que te digo preocúpate porque te va a ir mal en la vida cuando la conciencia nos dicta que estamos mal no estamos nosotros bien no vivimos bien no estamos tranquilos no nos la pasamos bien nos remuerde la conciencia y es el momento para pedir perdón es el momento para decirle a Dios señor perdóname hice esto hice aquello sé que no tenía que hacerlo y eso es bonito arrepentirse pero cuando ya no hay conciencia ni que arrepentirte no te arrepientes de nada al contrario todo dices que está bien y que está bien si le haces mal al prójimo si robas si engañas todo lo contrario que hagas de lo bueno para ti va a ser bien y eso es peligroso así es que siempre mantengámonos haciéndole caso a la conciencia bueno vamos a desayunar rapidito para irnos ya a la casita ya no tenemos nada que hacer aquí absolutamente nada ay Dios mío esto está pero si bien caliente miren el humo que le sale no sé si alcancen a ver como entra el aire de allá para acá el humo se lo lleva así de repente miren miren a ver si si miran el humo ahí está bailoteando está súper caliente esta 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 comida estas son papitas son papas muy sabrosas chiquitas berkoli salmón está sabroso para que le quite esto si no se le tiene que quitar no sé ni para que se lo quite miren un cafecito y también está calentito miren le sale el humo bien sabroso miren miren no sé si se alcanza a apreciar está sabroso así llegamos a la casa ya estamos desayunados ya nada más nos bañamos nos ponemos acá bien guapetones y toda la coxa y a ver donde quiere mi señora esposa o mi hija que que vayamos miren aquí aquí le saqué un pedazo de es el salmón lo de abajo es el pellejito del salmón pero está bien doradito miren miren es la piel está bien quedó bien doradito tostadito ya estamos acabando y todo lo estoy haciendo con la manita como que lo estoy saboreando más ya se acabó queda el último un pedacito me gustan mucho el salmón es el pimento mucho para que le de un sabor mejor cuanto el limón bueno se terminó ya hemos terminado doblamos el papel lo hacemos bolita así como el oso negro y lo echamos en la basura tapamos esto que no está sucio así que digamos tan sucio no está y hemos terminado ahí les encargo su like a todos aquellos que por primera vez me estén mirando mi nombre es Robo Amosorno me dicen el oso negro suscríbanse si les gusta el contenido denle like también al video y muchas gracias se les agradece ahí estamos entonces chau chau y leo 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 Gracias por ver el video.